Tercera feria de la producción de la agricultura familiar aquí en Gualjaina. Desde Gualjaina, la tercera feria de la producción de la agricultura familiar. Productores, artesanos. La tercera feria de la agricultura familiar. Paso sin cazarte de la agricultura familiar. La tercera feria de la agricultura familiar. El motor Mistela ya Es con gana de aconsejar. El aire sea niño. si, si y medio corazón si le falta un mitad si, si, si 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 como se escucha el sonido aquel eh no no cariño envidia grosso la no qué qué y ahora vamos a comprar a ver cómo trabaja el perro bueno si uno es la costumbre de los animales bueno después los animales los va a citar uno porque es casi la defensa que tienen del perro bueno ahí abajo bien, bajo si seguro yo le decía simplemente y en realidad le decía simplemente ver un perro que más o menos hace caso está bastante desorejado por el tema de que andaba peleando con el coso si no tendría que estar trabajando más tranquilo porque ustedes se fijan cuando se pone nervioso y ladra los animales empacan peor ¿qué es? ¿me han visto en te va a caer? ¿ahí va? ¿eh? ¿te va a caer? no nos estamos tranquilos el camina tranquilamente y no sale corriendo todas las veces obedece a esas cosas de ir despacio ¿para qué queremos que los corran? el tema es que les mandé que se aleje a veces nos pasa y estamos atorados con los animales en la manga y el perro mete a ladrar o quiere morder atrás Si no los manda lejos, los animales se tranquilizan un poco y además, por más que los apuremos, no van a pasar más rápido por la manga porque están atorados. Un perrito. Bueno. Simplemente hay un animal que lo quiere encarar al perro, el perro le tiene que ganar, porque si no después uno se queda el que manda el animal.